¡Pito, no te vayas, no! ¡No, yo quiero que tú me enseñes, mi amor! ¡Ya sí, ya está el concurso, mi amor! Aquí vamos en democracia. Pues me voy a poner al lado de mi amiga Yelida. Siéntate aquí, ya vas. ¡Ay, Dios mío! La más vieja que se siente, yo me paso. Mira. Mi amor, tú lo que te quieres vender, Mone. ¿Dónde estamos aquí? Tú lo que te quieres vender. Cuidado con la peluca, Mone. Tranquila, Mone. ¿Eso es peluca? Sí, mi hijo pensé que era peluca. ¿O qué crees que era pelón natural como el de Yelida, Mone? ¡No! La pitonista presentó cinco muchachas en video. Entonces, ahora, entre todos, vamos a hacer una especie de crítica de las 26 participantes al Mi República Dominicana Universo 2019 en traje de baile. ¡Tomando en cuenta, mi amor, que yo no voy a criticar! ¡No voy a criticar! Ahí vemos a la candidata de la comunidad dominicana en Italia. Enrique, mi vida, una muñeca. Lo que pasa es que yo no puedo hablar mucho porque yo tengo influencias dentro del certamen con la organizadora y con el productor. Sí, mi vida, pero puedes opinar si es feo o bonita. Pero que ya, que no quiere hablar, que hablemos nosotros cuatro. Que va a haber, agradecer. La muchacha no me parece que va para parte. Me parece que está de relleno. ¡No! Aunque no tiene alcohol. No, la niña tiene, mi amor, una experiencia fabulosa y espectacular. Y en escenario se ve muy bien. Pero, ¿qué hace con la experiencia si no tiene belleza? Mi vida, pero si me vas a dar golpe, ¿para qué me invita a sentarme aquí? ¿Me entiendes? ¿Está cerca de la corona de esta niña? ¿Cómo? Cerca de la corona está esa niña. ¿Por qué? Muy cerca. El asiento quedó ahí. Es una de las mejores candidatas. Vamos con la segunda, entonces. Seguimos. La segunda es la representante de Asho. Ella es la representante de Asho de Compostela. Me gusta esta niña, mi amor, porque ella inició en el concurso gorda y todo. A ti te gusta y a mí no me disgusta. Inició gorda, mi amor, y está flaca y bella. Katie Casalini. Tenemos un cuerpo. ¿Cómo se llama, mi amor? Katie Casalini. Enrique, ¿tú qué sabes? ¿Está o no? No. Es lo que estás comiendo, mi amor. Vamos con la tercera. Mishmoca. ¡Ay, Mishmoca! Siguiente. Un cuerpo, mi amor. ¿Cómo es que se le dice cuando son flacas? Que tienen el cuerpo top. Ah, mi vida, cuerpo de Barbie. Muy bonita. Tiene muy buen cuerpo. Me gusta, porque tiene un cuerpazo, mi amor, y así como coquetosa. No me disgustamos con la cuarta. Entonces, es Miss Duarte. ¡Ay, Duarte, mi vida! Una muñeca. Es bella esta niña. ¿Todas son bonitas entonces? No, no, no. Pero según la foto estoy viendo. Pero esta niña es una muñeca, Seline Sansón. Creo que es la más joven del concurso. Y está bien preparada, mi amor. Es una belleza. No me parece que sea fea, pero hay otra mejor. Es muy bonita. De verdad que es muy bonita. Sí. Vamos con la siguiente entonces. Cotuí. ¡Ay, Cotuí, mi amor, bella! ¿Hablen? ¡Ay, que la niña de Cotuí es tuya! Sí, mora. ¡Ah, es la más bella de todas! No, pero como la que está pagando, la de distrito, entonces nada más hay que decirle. ¡Esa es Michelle Ventura! ¡Hay que aplaudirle esa! ¡No, no, no, ya va! ¡Echase como aquí en la democracia! Enrique, está desinformando. No he recibido todavía. ¡Quiero recibirlo! Ok. ¿Tú vas a pensar que ya yo recibí? Ok. Ahí está el Distrito Nacional, la candidata de Arie David. Mi voto podría ser tuyo, mis distrito. Ella es... Comunícate por DJ. Me parece que es la más bella de cara del concurso. Y de cuerpo también. Aunque es muy bajita, tiene muy buen cuerpo también. Pero que sea bajita no quiere decir nada, porque Alicia Machola es la más bajita del 96. ¡Ah, mi vida no! El concurso. Y ella en la competencia de traje de baño compró medio salón. Vamos con Comunidad Dominicana en Estados Unidos. ¡Ay, Casandra! Casandra, bella mi vida. Me gusta. Coradín. Casandra Coradín. Me gusta, se ve fresca, se ve como juvenil, se ve coqueta. Las comunidades de este año vienen fuertes. Se me parece como a Giselle Mueces. Se jartaron que los otros años, mi amor, pasan de largo. Este año dijeron todas las comunidades al poder. Vamos con Comunidad Dominicana en Puerto Rico. ¡En Puerto Rico! Mi negra favorita, mi amor. ¡Fabulosa esa negra! La del cuerpazo, mi amor, la que Enrique dijo que tiene un cuerpazo. Pero ella tiene un cuerpazo. Pero ella está ahí por experiencia, ¿verdad? Mi vida, aunque esté por experiencia, por el cuerpazo, pero está participando y está dando mucha agua a beber. Y es como fit, miren los brazos. Sí. Vamos con San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís. José Ángel. También relleno. ¿A quién está haciendo eso de ti? ¡Nidia, mi amor! Mi vida, óyeme algo. Ella entró reciente en la otra candidata. No, y óyeme algo. La cambiaron. Yo estaba presente en esa actividad y esa niña se veía muy bien personal. ¿Y qué pasó en las fotos? La foto, mi amor, quizás, el ángulo o algo, pero muy bien. Y ya tiene color internacional de fuera. Y un cuerpazo, amor, así que deja tu can. Vamos con Miss Peravia. ¡Ay, Peravia, mi amor! Otra de las mías, mi amor. Liliana Pimenteo. Liliana Pimenteo. No me disgusta. Mi amor, tiene el porte de modelo, ¿eh? Es la plata del concurso. Y está dando el coco. Vamos con Santo Domingo. ¿Y qué es el coco, Moré? Todo. Ok. Vamos con Santo Domingo este. Se dice que posiblemente, mi amor, ella gane mejor cuerpo, porque la niña salió. ¿Qué tú te crees, Lick? Sí, porque mejor rostro no va a ganar, mi amor. No, mi vida, es lo que le digo. Quizás la foto no la favoreció. Sí, porque ella no se ve fea, ¿no? No, la niña tiene un cuerpazo y la cara bonita. Le vi el cuerpón a la Marisol Míguez. Vamos con Miss Paraona. Ah, Génesis. No me disgusta. Sabe que esta Génesis, Camila. Muy buena foto. Ella estuvo en el Miss... Estados Unidos. Estados Unidos, exacto. Ah, estuvo en Miss... Sí, estuvo. No me disgusta. Esa es mi varón, ¿verdad? Vamos con Espaillat. Espaillat, amor. Espaillat, Espaillat. Es una mezcla de la Chanti con Luisana de Gaf, de Diva. Ah, no me... Es Espaillat. No, no me disgusta. Es bonitosa, pero está relleno. Gracias. Ay, Dios mío. Vamos con Bonao. Next. Bonao. Ay, no. Es como un chicho raro en la foto. Es de Bonao. Ay, sí, Bonao. Pero de cara no es fea. Lo que yo digo una cosa, señores, que es que personal, esas niñas se ven bien. Y estas fotos... Gozoso no, Pito, ni si amores. ¿Cuántas personas? Somos 10 millones de habitantes. Eso lo van a ver por televisión. No, amor. No importa cómo se vea personalmente. Es como televisen y cómo se vean en fotos. La próxima, entonces... Villa. Una negra bella, mi amor. Villa Altagracia. Esa fue la que Sergio le dijo. No tengo ventana, amores. Ay, sí. Lina Bautista, mi amiga. Se parece a Judith Feli, la abogada de migración. Sí, y tal. No, mi vida, pero tiene un tamañazo y un cuerpazo. Lina Bautista. Yo le repongo la ventanita de la muerte. La próxima... Vamos con una de mis favoritas también, la chica de la Romana. Ay, mi madre. Puedo vender mi fidelidad, píjame. Mira, puedes compartirla. Voy a vender mi fidelidad. Si no te manifiestas rapidito, Distrito Nacional, mi fidelidad será de la Romana. Bueno, la Romana lo posee todo. Señores, recuerden que ellos se tienen que cantear con la organización. Ay, Dios, hijo. ¿Qué es cantar? Es un concurso de canto. Es una negra espectacular. Ay, bellísima. Tiene huevos de esta mano. Yo estuve en mi Puerto Rico. Y quedó segunda finalista. Quedó segunda finalista de mi Puerto Rico, mi amor. Y está bella y espectacular la niña. Vamos con Miss Punta Cana. Ay, Punta Cana. Me encanta. Parece hija de Magali, la dueña del concurso. Ay, no sé. Y el top. Y el top. Y el cuerpazo, mi amor, que tiene esa negra. Claudi, Claudi. Bien, bien. Son cosas mías o este año hay muchas mujeres bonitas. Hay de mejor selección. Sí, claro. Hay buenos candidatos. Más que en años anteriores. A mí me gusta. No, mi amor, estoy viendo que la organización está trabajando, mi amor. ¿Cómo se dice? Organizado. Mira las niñas con sus trajes de baño negros y su foto fabulosa. Vamos con Miss La Vega. Ay, La Vega. Me encanta esa niña. La vegana. Acá salió como yo a azutada. Camil Peña. Sí, sale azutada, pero no es fea. No, 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 no es fea, mi amor. Y hay que decir que esa niña tenía como, como qué sé yo, como 150 libras, 200 libras. Y ha bajado. Y se bajó, mi amor. Y es un ejemplo a seguir. ¿Y qué es lo que le están dando, Ciruela? No, no, mi vida, que se puso a rebajar. Ajá. Vamos con Miss La Ultra Light. Miss La Ultra Light. La Alta Gracia. La Alta Gracia. La Alta Gracia a mí me gusta porque es bonita ahí, pero tiene que como que avivarse más. Tiene como que coger más sabor. Pero me gusta. Pero no me hable. Tú porque la conoces personalmente, pero físicamente, ¿cómo se ve según tú? En la foto se ve bonita. Oye, ella es una de belleza. No es fea. Ella es fea. Esta es una Barbie. Una Barbie. Segunda de rubia que hay, bonita. Esta es muy linda, muy linda, muy linda. Me gusta la Alta Gracia. Y hay que decir que este año, mi amor, no hay mujeres feas casi. Vamos con... Hay su dos o tres o tres o tres o tres porque yo soy linda. San Francisco de Macorix. Hay San Francisco de Macorix. Relleno. Pero no es fea. Me gustan los aretes. Sí. Que le falta que la luna. Vamos con la representación del municipio de Pedro Bram. Pedro Bram. No es fea, pero está de relleno también. Bueno. Se sorprende que se hace relleno. Sí, porque como coquetita. Hay relleno que sorprende. Pito, explícame qué significa estar de relleno. Estar de relleno, mi amor, es... Decoración. ¿Qué nos va a peparte? Eh, aplaudiendo como foca. Ok. Decoración. Vamos con la representante número 22. Ella es la representante de Santo Domingo de Guzmán. Cassandra, mi amor. Cassandra Montandón, que también es una banda... Cassandra, no, es el número típico de pájaro. No, Cassandra. Yo llamo a Cassandra Montandón. De tres rubias, tres rubias bonitas. Espectáculo de mujeres. Cassandra participó hace dos años atrás, mi amor. Vuelve ahora atrás de su corona, mi estudio. Ahí está ella. Pero es bonita. Bella, bella la Cassandra. Sí. Quisiera yo que fuera, mi amor. Ay, sí, la Cassandra. Vamos con Santo Domingo Norte. La Norte. Bella, mi amor, esa niña bella. Está de relleno, pero no es fea. Eh, no, no. Mi vida, pero es que tú... Es para ti todo el mundo es relleno. Mi amor, es que van a ganar una sola. Sí, mi cielo. Vamos a poner 26. ¿Qué te pasa? 25 son rellenos. Es que mira, hay muy buena selección. ¡Ven! Hay muchas mujeres bonitas. ¿Cuál es esta? Ella es Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste. Una morena, una sonrisa... Bonita. Frondosa. Sí, y se ve que tiene buen cuerpo. ¿Tiene buen cuerpo? Sí, mi cielo. No, pero tú me dijiste que no dijera eso, sino que... Pero tú que la conoces, ¿tiene buen cuerpo o no? Mi vida tiene buen cuerpo y el tamañazo también, mi vida. Faltan dos. Una de ellas es San Cristóbal. Ay, sí, la San Cristóbal. Cuarta rubia, bonita, de 4x4. Lani K. Pero dice que es tan chiquita que no le cabe la menor duda. Mi vida, pero Alicia Machado era chiquita y ganó. Ah, bueno, también. Sí, pero me gusta que tiene un cuerpo como Patricia Zavala. Es que Alicia Machado ganó por chiquita y fea. Ok. Vamos con Socri. San Juan de la Maguana va a ser la última. La Socri Ulloa. La Socri Ulloa, mi amor. ¿Y por qué le dejaron de última? Es buena gente. Es una de las mías, mi amor. Ah, bueno. Así que... Es espectacular eso, mi Socri. Se ve muy bien, mi amor. Es espectacular, mi amor. Y el cuerpazo, mi cielo. Mira, a Quirito Méndez le dijeron que no todo dinero se coge, pito. Hagamos algo. Este fue... ¿Qué onda es? El 18. El 18, mi amor, en el Teatro Nacional, mi cielo. Y la prueba de talento, mi amor, el día 5 y el 10, mi amor, la preliminar. No cabe todavía a mis comunidades venezolanas en República Dominicana. Mi vida, ya tú estás muy operada y estás muy usada, amores. Vamos.